Con la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana del Estado, terminaremos con el tráfico de influencias en las licitaciones y contratos públicos, los gastos excesivos en propaganda y publicidad de gobierno, la compra de vehículos oficiales de lujo y el derroche en los servicios y compras de las oficinas de gobierno. Además, para reafirmar el compromiso con estas medidas, se entregará un informe de austeridad anual y los ahorros se invertirán en la atención de emergencias y desastres naturales del país. Las y los diputados de Morena construimos esperanza.